que bonita se ve hola hija que bonita te vas a votar de ser que bonita te vas a votar de ser eso posa, posa amor posa, espero la siguiente campaña good girl, posa para tus redes posa amor, good girl good girl si, yo soy una posadora no, sí que bonita me veo yo que bonita me veo yo ¡Suscríbete al canal!